Y con el cariño de siempre, ya no digas el nombre, Avelando, Avelando, teoriza la Veracruz, para el mundo entero. Inés de la Cruz, Don Pedro Cárdenas, Duo Dinámico, Yano Ruiz. Una mirada de niña tierna, una sonrisa angelical, una silueta provocativa. Unos labios queriendo besar, cuando te acercas, tú a mi lado, ni una palabra yo puedo decir. Es que tú tienes como un encanto, que no puedo resistir, me tienes embrujado. Con tu dulce forma de hablar, y vivo ilusionado, mi canción te voy a dedicar, me tienes embrujado. Con la próxima de tu amor, y vivo ilusionado, contigo todo es bello alrededor. Y hasta el buque en Nueva York, Peter Boy, Estrellita de los Sonidos, Sonido Cachito, Santa Maxacana, Una y mil cosas, de tus encantos, yo puedo decir. Pero lo siento, pero lo siento, es que te extraño, y solamente yo pienso en ti. Me tienes embrujado, con tu dulce forma de hablar, y vivo ilusionado, de una canción te voy a dedicar. Me tienes embrujado, con la pócima de tu amor, y vivo ilusionado, contigo todo es bello alrededor. El rugido de León, gracias Robin Revilla, y seguimos cumbiando el mundo. Subimos videos todos los días, y recuerda que estamos cumbiando el mundo.